de la noche, ubicados con nuestra unidad móvil en un sector de Bárcenas, Villanueva. Les vamos a mostrar en pantalla las imágenes de un vehículo del Ministerio de Educación que fue rociado a balazos. Esto estamos hablando que es el ingreso a Bárcenas, Villanueva, por el sector del kilómetro 22 de la ruta al Pacífico, vehículo con placas oficiales 745BBF, más de 20 impactos de arma de fuego fueron detonados en contra de este vehículo en el cual se transportaba la señora Beatriz Angélica González de 44 años de edad. Justamente pues le vamos a mostrar los impactos que desde varios lados o desde varios puntos dispararon las personas en contra de este vehículo. Por tanto, mencionar que otra persona que la acompañaba resultó con una herida leve en estos momentos. Él fue trasladado ya a un centro asistencial privado. Mientras que ella ingresó a la emergencia del hospital 719 con tres heridas de proyectil de arma de fuego, una en el pectoral lado izquierdo, otra en el abdomen y una más en la región de Tibia y Peronés, según el reporte que tenemos a esta hora de la noche. Beatriz Angélica González de 44 años es coordinadora de supervisores de la Dirección General de Participación Comunitaria y Servicios de Apoyo de IJEPSA, una de las dependencias del Ministerio de Educación. En relación a este incidente criminal, pues han surgido algunas versiones que le detalló a continuación. Una de ellas sugiere que desde el redondel del kilómetro 22, esta entrada de Elsa Bárcenas, pues cierto vehículo los venía siguiendo. Ella se percató de esta situación y de hecho, pues intentaron maniobrar este pick-up para evitar que ese otro vehículo los alcanzara. Una vez en el punto, pues un hombre baja de ese vehículo y desenfunda su arma disparando más de 20 veces en contra de este automotor. Otra de las versiones sugiera que pudo haberse tratado también de alguna discusión en carretera, pero vea usted, son 20 detonaciones de arma de fuego. Ya se encuentra acá el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil realizando las primeras labores de investigación. Repito, pues se trata de una trabajadora del Ministerio de Educación, cuyo vehículo estamos observando en pantalla en estos momentos. Dos personas heridas trasladadas ya a la emergencia del hospital 719 y a un sanatorio privado. María René, esas son las imágenes que tenemos desde el municipio de Villanueva, Beatriz Angélica González, de 44 años de edad. En cámara, Diego Uli, reporta José Martínez, regresamos al estudio central de Noticieta. José, muchísimas gracias por esta información, importantes imágenes y también, pues, todo lo que nos has narrado en esta crónica de lo que está ocurriendo en Bárcena, Villanueva.